A distintos lugares, a los jóvenes, a los lugares donde no se vive la fe, a los hogares que están terriblemente destrozados por el egoísmo. Y esa sería una obra perenne que haría saltar lágrimas de los ojos de la Virgen, pero lágrimas de alegría y una sonrisa enorme que nos consuela en nuestra forma. A la Virgen le fastidia los trajes alcanforizados y llenos de amnidón y los collares y las perlas y la abundancia de luz. Eso le fastidia a la Virgen porque ella era pobre y vivió pobre. La Virgen quiere ver en nosotros obras de evangelización, obras de caridad, obras de compartir, comunidades que se transforman, familias que se renuevan, que rompen estos esquemas de solitarismo y entran en una mentalidad comunitaria. Eso sí que le agrada la Virgen y arranca sus aplausos y sus bendiciones. Pensemoslo bien, que el Señor nos ayude, la pared es inmensa. Entre más tiempo nos quedemos quietos, más difícil será, porque habrá gente mucho más sorda con los oídos totalmente tapados al anuncio del Evangelio. Hay que actuar con rapidez. Pongamos en manos y en el corazón de la Santísima Virgen María estos anhelos de transformación. Que ella nos ayude a encontrar el mejor camino. Para dar también nosotros, como parroquia, como diócesis, como comunidad, como grupo, estos pasos que hay que dar para una verdadera transformación de cada persona y de toda la sociedad.